Hola, hola Hola, hola Hola Ahora a ver quién para esto ya Ahora que ya voy a la policía Esto pasa en España solo, no te creas Si no entramos ya, pero por ahí a ver qué pasa Estás media mal en llamas ya Estás quemado ya Hola Bueno Hoy nos salimos de aquí ya, eh Para salir hacemos un agujero Por un lateral A la puerta Yo soy partidario El piloto para que pongamos ¡Vamos! 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 ¡Feliz! ¡Vamos! 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 ¡Tres horas al fin! ¡Vamos! 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 La música es buena, por lo menos. La música es buena, por lo menos.